¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Hemos cambiado un poquito los días y el horario porque me enfermé, ¿se acuerdan? Así que hoy tenemos video y el domingo también. Muchísimas gracias a los que se están suscribiendo, ya somos 178 mil, gracias. No se olviden de compartir el video para que llegue a muchas más personas. Vamos a empezar celebrando el cumpleaños de Hossi. Pues ya cumplió 17 años y es todo un adolescente maduro. Bueno, el cambio ha sido bastante grande, ¿no? Por otra parte, ¿se acuerdan del patatús que le iba a dar a Mitch después de ver el besito que se dio su novio? Yo les dije, calmen, contenido, contenido. Pero hubo gente que le hizo hasta dúos hablando de este tema. Ya vieron las fotos donde se ve como el güey de It's Mitch se anda besuqueando con los Acapulco Shore. Y el rock contrario le dice, es cosa que no nos debe importar. Ni como a ti, ni como a mí, ¿va? Defendiendo a sus amigos. Ya seguro ya Eddie le había hablado del beso hace rato a la Mitch. Igual nosotros acá seguimos metiendo a Candela. Regresó Fede Cole. Vuelve ahora con el audio este que comentamos en el video pasado. Pues ahora lo hizo Nicole. Güey, es que no entiendo cómo pueden odiar a su ex. A mí todavía me gusta. Y Fede lo pone, me copiaste. Es que esto nos hace ilusionar. Es más, hasta la misma Nicole dice que quiere tener hijos con Fede. ¿Qué opinas de la vida que subió Fede que dijo que había hijos contigo? Él va a tener hijos conmigo. No mentira, tremendo, tóxica era. Ya, después dijo que era broma, pero en serio. Muy, muy al fondo yo creo que sí quiere, ¿ah? Los que parece que están juntos, no están, están, no están. Son Antrax y Skardine. La cosa es que en un video de TikTok, de bromita nada más. Él le pone, aquí llegando con la novia. Y ya pues está poniendo eso, dijeron, ya volvieron, ¿no? Hasta Brian es cabecher y se va a ser así volvieron. Y ella le pone, comiste payaso, ¿oh, de verdad? Parece. Igual como saben, ya habían comentado que se llaman, se buscan, de vez en cuando. ¿Quién le dijo a quién para volverse a ver? Los dos. O sea, bueno, o él me hablaba o yo le hablaba, pero los dos queríamos. Entonces, si uno hubiera dicho, no, hasta aquí. ¿Saben de esa vez que se separan, pero sabes que van a seguir hablándose o que nos bloqueábamos de mí? Eso de tóxico no lo puse yo, ah, pero puede ser. Parece que últimamente a Brianda le gusta contestar a la gente. Pues hicieron edit, ¿dónde? Preguntan qué pasó con Alex, ¿no? ¿Dónde está Alex, el número 3? Según el edit. Y pues ahí mismo comentan. Para el que dice que Alex le pegó a Bri, pues hay pruebas. Recuerden que pasó lo mismo con Audrey y Ricky. O sea, ahí está diciendo que no hay pruebas, que no hay por qué acusar. Y es donde Brianda entra en acción. Sí, sí hay. Y la diferencia es que él no salió a dar la cara. Posdata. Hay mujeres que no corren con la suerte de tener pruebas y testigos. Empatía. No les digo que últimamente está contestando todo. Los que no contestan nada son Ilika y Vane. Porque no se sabe absolutamente nada de esa relación. Están o no están. La cosa es que se acuerdan del sombrerito que hablaba Vane. Pues es este de acá que quería el sombrerito. Y en los comentarios le dicen, ah, el sombrerito que quería Vane. Pues muy bien. Me encontré con este comentario que puede tener un poco de razón. Ya han de haber terminado. No lo quieren decir porque están nominados. Así que pasen los premios en TV y lo van a decir. Acuérdense de mi comentario, dice. Parece que sí pasó algo porque Vane pone canciones hasta tristes en su TikTok. Le puedo dar un poco de razón. Tal vez van a pasar los premios. Ustedes creen y ellos ya van a salir a decir a la luz algo. O tal vez arreglan, ¿no? Los que están recontra bien que, pues, no sé, recién son novios. Según esta publicación son Omagi y Sofía. Omagi le está pidiendo recién con este video. A Sofía que sea su novia. Bueno, yo pensé que ya venía de rato, pero bueno. ¡Qué bonito! Y realmente, vamos a... La cosa es que a la gente le gusta esta pareja. Se lo celebran en los comentarios. Algo que no me esperaba era que iba a encontrar a Daniel Fraga besándose a una chica. Pues a mí me etiquetaron este video. Yo lo veía y como que ellos estaban tomando. Y dije, ok, muy bien, están tomando. Y no lo terminaba de ver. Hasta que en una dije, ok, lo voy a terminar de ver. Y me quedé en shock. No estaba llorando hace rato. Y estaba triste por la Katia. Se le pasó, se le pasó la tristeza rapidín. ¡Qué bueno, qué bueno! Se curó, se cura el alma. En la sección. ¡Al chile sí! Pues resulta que Fer tiene el corazón herido. Según lo que dice esta publicación en la descripción. Dice un cubrito, un corazón, corazón herido, roto. Que según los comentarios es por el Rod Contreras. El Rod dirán, ¿ustedes se estará acordando de la Fer? Pues sí, porque le sigue poniendo likes a los edits que hace la Fer. O que le hacen a la Fer. Hasta le puso like a un comentario donde decía que se vaya para Chile. No tiene que ir tan lejos porque está para este lado. Está para arriba Rod, no está ahí abajo. Pero lo que sí no se esperaba nadie. Era que Augusto. Utilizara un audio que involucraba un poquito a Rod. ¿Por qué? Porque hicieron este edit. Donde prácticamente dice la canción. Yo soy el hombre que ya llamo. O sea, tú no Rod. El Augusto. Con todas las letras. Fue y cantó la canción. Y encima agarró el audio del mismo edit. O sea, era obvio que lo había visto. Está potente. Lo que está potente es también que las chicas se están quemando entre ellas. Pues en un TikTok, justo justo JJ empieza a decirle a sus amigas. Cállense que las dos me abandonaron por dos hombres. O sea que tienen novio, gente. Y esto nos trae a las pruebas que aquí se las demuestro. La Fer diciendo, una decepción amorosa más si me convierto en ella. O sea, en Meli Panda. Y Augusto le pone, pero si ella tiene novio y vos sos mía. Y ahí ya, esa es una prueba. Y le hacen un comentario a Meli Panda preguntándole si tiene novio. Y ella pone que sí. Y ya nos mostraron la cara del chico. Es él. Y la Meli pone, ay mi bebé. Ahí está. Ahí están servidos. Los dos tienen las pruebas respectivas. Las dos tienen novio o algo que se acerca. Pasamos a la sección. Que la va a extrañar. Resulta que el Rod para de fiesta en fiesta. De juerga en juerga. De party en party. Mientras tanto pues. Sigue comentándole a sus fans. Haciéndole los duos. Así que ya saben. Muéganse si quieren que el Rod los repostee. Ahí le pone. Quería hacerle duo. También le sigue dando corazoncitos y emojis a su amiga Lady. ¿Se acuerdan de ella? Sí, sí, sí. ¿Por dónde estará la Lady? Pero ella se sigue acordando del Rod. Y su amiga inseparable, la Carol. También sigue presente. El Rod pone, estoy feliz. Y ella le pone por. Y el Rod le pone, tú sí sabes. Bebito, ¿sabes por qué estoy feliz? ¿Qué se traerán? Igual como que Carol. La están shippeando con César. Y parece que estuvieron juntos estos días. Igual el Rod no es celoso. Además a César hasta lo vinculan con Fer. Quieren que hagan colaboraciones. Y él le pone like, le pone emojis. Como que está de acuerdo con todo lo que dicen en sus comentarios sobre la Fer. Todos se conectan, se han dado cuenta. Mientras tanto sus amigos, o ya no sé si son ex amigos de la Chelly House. Hay unas declaraciones de los chicos hablando que le estaban enseñando al Rod cómo poner los hashtags para que voten por ellos. Es que el Rod tampoco ha tuiteado mucho. Rod no ha tuiteado. No, el atleta me preguntó. Rod sí. No, pero en la tarde me preguntó. ¿Cómo es que sirven los hashtags? Y le expliqué. O sea, que no sabe. Es que le tienes que explicar a él. Si alguien, aquí hay alguien fandom del Rod. Si yo crees que... Ah, sí, sí. Pero no sabe muy bien. O sea, él no... Ah, pero es que... Él puso para que vayan a votar por él. Pero no ha puesto para hashtag. Sí. Y puso MTV LA Team Chelly. Le mandó un audio. Y luego puso la Disney. Tienes que poner primero el hashtag de premios MTV Miao y poner tu hashtag. Claro. O sea, por ejemplo, acá Rod solamente puso MTV LA Coreo Rod, pero primero debe poner el de premios. Retweet funciona con el hashtag y puso la Disney. Sí. Es que tenemos un grupo de Shelly House. Claro. Primero puso el de premios y después puso la MTV LA Team Chelly. Al final, por suerte, les enseñaron o creo que alguien les dijo, mira, pongan este post todos juntos, ¿ok? Igualitos. Así no nos complicamos la vida. Lo puso el Rod, la Mon, la Dome. Y este amor, pues, que surgió nuevamente del team hizo que el Rod vuelva a seguir a la Dome en Twitter. Mientras tanto, no me había percatado que en el video donde Mon cambia de look, pues, hay un millón de comentarios verificados y de gente que conocemos. Empezando por la Jimena Jiménez, la Ian Fair, Amaranta, Marian, Ingratax, obviamente. Y Edwin le pone cada día, me encantas más. A mí igual. Y la gente estaba vinculando como que Domelipa se lo estaba diciendo a Edwin. No, Domelipa también se lo dice a Mon. No hay nada entre Dome y Edwin. Nada. Es que Mon es como una de las personas más queridas de TikTok, creo yo, que casi todos son sus amigos. Ahora dicen por ahí, según esta chica que también cuenta chismecitos, que la Dome tiene nuevo amor y se llama Deco. ¿Deco Deco? Pues resulta que dice que fue a Medellín por él. Que él tenía una publicación con el Rod, que eran bastante buenos amigos. Y ahora, pues, ya borró la publicación. O sea, se acabó la vista porque hasta se dejaron de seguir. Y como a la Dome la vemos feliz y contenta, sonriente, todo apunta a que tiene nuevo galán. Pero si hace unos minutos lo chipeábamos a Carlos con Dome y ahora resultó que Deco... ¿De dónde salió Deco, gente? Igual, sea quien sea, pues la Dome quiere a alguien que la valore. Eso le cayó a todos sus ex. O sea, a sus ex no la valoraron, gente. No la valoraron. Es lo que dicen. Además, yo lo había repetido bastante en varios vivos, ¿no? Pero si tú no entiendes nada de lo que pasó con Dome, Mon, Rod... O sea, ¿cómo fue la cadena o el chipeo? Pues aquí te lo explica Ingratax. Lo que pasa es que Dome tenía un chip con Rod, pero a Rod la hacen un chip con Mon, pero Mon la chipeaban también con Edwin. No entendi ni madre. Hablando de Ingratax, dice que por favor voten por la Chelly House, que no se olviden. Oigan, también votemos por Chelly Team. O sea, Chelly House. Es que... O sea, ya no estamos juntos, pero... Pues igual fue algo muy bonito que marcó nuestras vidas. Y estaría lindo recibir el premio con ellos. Aunque no estamos en términos en... Oigan, ellos mismas dicen, ¿no? Nosotros no, ya rompimos palitos, ya no somos un team, pero voten por mí y por ellos. Lo está aclarando, o sea, no se llevan bien ya. Mientras tanto, pues el Kevlex, disfrutando con su amiga casi novia, la Nacha. Le pone bebé porque la quiere y la adora. Hizo un TikTok donde, pues, la gente lo tomó un poco mal. No lo tomó mal contra Kevlex. Si no empezaron a etiquetar a Domelipa. Porque decían que el audio iba con la actitud de Domelipa. Ay no, qué feo, no. Para colmo fue el mismo Kevlex que lo subió. Fregada la cosa. Vamos a la sección. Oigan, el Kuno. Ya nos habíamos dado cuenta que su crush era el Rod Contreras. Yo de verdad pensé que era broma, pero no. O sea, encima en un edit donde sale el Rod con la canción de Kuno, le pone su canción. Y me parece que esta es su canción, ¿no? Porque la está cantando. Yo sé que baby desde lejos se me nota. Lo cabrona y hasta un poco loca. Pero el Rod también le comenta. Por ejemplo, en esta publicación donde Kuno quiere que etiqueten a Shakira por doquier para que la vea. El Rod le pone prepotente Kuno. Que ese es un coqueteo. Lo que más risa me da es este comentario. No le causaré ese daño a Shakira. O sea, no la van a etiquetar. Ay, ¿por qué son así? Entonces, ustedes son malos. Yo soy mala y ustedes son malísimos. Me encantan. Pero igual, pero igual, la cine etiqueta en la Shakira y el Kuno está brillando por otro lado, ya saben. Va a salir en Acapulco Shore. Que yo creo que esa reality es perfecta para él. Perfecta para ti, amigo. Dale con todo. Yo sé que la haces ahí. Y aparte también salió en una revista. Escena se llama Deportada. Esto no quita que te hayan quemado, Kunito. Y te han cancelado nuevamente. Resulta que Samuel se metió en la bronca de la divasa, la Jose y el Kuno. Entonces también le dieron al Samuel. Y le hicieron recordar que Kunito lo botó de su casa y se quedó en el aire en México. ¿A dónde se iba a ir si no fuera por la divasa? Samuel López dice que yo no tengo educación. Pero ¿qué educación va a estar teniendo ella si ella se ha tomado fotos en duda? Está en la cama de la mamá. O sea, ¿qué educación va a estar teniendo ella si ella se fue de tu casa sin decirte gracias? Ella invitaba a gente sin tu permiso porque tú no estabas. ¿Qué educación va a estar teniendo ella? Yo le decía que tú fuiste la única que la salvaste cuando la Kuno la echó. Sí. Esa Kuno la había echado de la casa. Ridícula. Y Samuel le escribe a Nicole y Nicole me dice, Chama, tengo un amigo que se llama Samuel que si por favor lo puedes dejar que se quede en tu casa unos días. Y Nicole disponedora. Pero no se portó tan mal. Ay, mami, no te dijo ni gracias. No te dijo ni gracias. Bueno, pero... Epi, la Samuel no te ha escrito, no, ella se fue de la casa, así, ah, gracias, el hotel. No, pero yo siento que fue, yo... Le hubieses cobrado el Airbnb, porque explícame. Pero yo... El Samuel se metió en este lío solito. Yo me doy cuenta que siempre para defendiendo al Kuno, ¿no? Pero, ¿cómo que te votó de su casa? Después habías dicho que no era verdad. Nos mentiste, Samuel, tú no eres así. El Kuno ha arrebatado votando a la gente que es de otro país. ¿Qué te pasa, Kuno? Pasamos a la sección. Pripe, quédate aquí para ver a Pripe. Bueno, 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 bueno. Resulta que la mamá de Jan se lleva bien con la Darian. O sea, la Darian se lleva bien con la suegra. O sea, ya la compró, ya listos para el matri. Jan, Darian está haciendo que mi mamá pruebe los tacos por primera vez. Así que, a ver, mami. ¡Tú puedes! Pero me encanta que la mamá de Jan se lleve bien con la Darian. Me gusta esta relación. Aunque no podemos olvidar de la relación que más me gusta y la pareja del año, que son Orson y Vale. Súper top ellos, como dice Vale. Pero ese outfit... Ese outfit... Cool, 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 cool. Además, el Orson ya está pensando en casarse, dice. Según este TikTok. Yo creo todo lo que dicen en TikTok, por si acaso. Y también le creo a Naim que extraña a sus fans y quiere hacer una quedada. No te preocupes, Naim. Ya va a acabar todo esto. En esta estoy contigo. Creo que he hecho de menos, tío, poder hacer una quedada. Antes hacía quedadas, firmas. Cualquier excusa era buena para juntarme y... Y veros un poco las caras, tío. Pero ahora con lo del COVID, yo creo que cuando acabe vamos a hacer un pedazo de concierto, cabrón. Lo que sí no quiero que nunca me pase y por favor que a nadie le pase es lo de Mariano con su perrito. O sea, el perrito fue a hacer pupi, popo, en su cama, gente. En su cama. Si son sensibles, no vean estas imágenes. Un like porque nunca nos pase, ¿ok? Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides de compartir este video para que todos sepan acerca del chisme y puedan vivir tranquilos. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sácame la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.